Él es psiquiatra, es neurólogo, es sexólogo, es médico legista, es escritor, colabora con infinidad de programas de televisión, de radio, da conferencias también y además de todo eso que hace, estuvo hace poco también en nuestro programa y se ganó la simpatía del público que empezaron casi a hacerle un club de fans y empezaron a pedir que vuelva porque estuvo muy muy interesante el capítulo en el cual él participó así que lo contactamos y le dijimos sí por favor retorná porque la gente está pidiendo por tu presencia y veo que ya están ahí, ya están en el chat pidiéndolo así que les quiero presentar al doctor Enrique de Rosa que lo tenemos aquí de invitado ¿Cómo estás Enrique? Un gusto otra vez Qué bueno Ahora sí nos conocemos Ahora sí nos conocemos bien Podemos empezar, volvamos a la anterior Sí, ¿no? Porque a veces por ahí es más interesante cuando uno desconoce y está en la etapa de... Totalmente, eso que indica que hoy será un programa aburrido y hablaremos de alfajores de San Bernardo y ese tipo de cosas, no Claro, no sé, no sé, puede ser, porque empiezan las charlas más triviales tal vez, ¿no? Pero estuviste adelantado, mirá empezar, alfajores de San Bernardo y Chilla Murano Chilla Murano, ¿viste? Hiciste una buena conexión ahí, ¿eh? Sí, los dulces ahí, el veneno en... No tenían gustos almendras amargas, ¿no? No, por ahora no La verdad te digo, la verdad los compré, así que todavía no los probé No, puede llegar a ocurrir que al probarlo estén envenenados Los compré en uno que tenía unos duendecitos en el local Me llamaron la atención los duendes y dije... Ahí está hablando de gente reencarnada de más antes, vi que están hablando de teorías conspiranoicas De teorías conspirativas locas, a mí me encanta la gente conspiranoide, yo no soy conspiranoide, pero me gusta hablar con gente... Muy divertido Y este, bueno, me estuvo contando ahí, Joaco, que escuchó una teoría conspirativa que Putin, el presidente de Rusia, derivaba de la Yoconda, de la Mona Lisa Esa parte no entendí, ¿cómo derivaría? No, no sé, yo voy a buscar después, voy a googlear si está el video, se lo voy a pedir a Joaco porque quiero saber... Para mí tiene que ver con que las facciones tal vez se parezcan, habrán hecho algún análisis de facciones de la Mona Lisa con Putin Y que se materializó en Putin, una cosa así sería Claro, o que tal vez la mujer que sirvió de modelo de la Mona Lisa puede ser un antepasado O puede ser un antepasado y fueron los genes pasando ahí Interesante No sé, yo quiero buscar esa teoría porque a mí me... O la famosa historia del judío errante ¿Cómo es? Y la historia del judío errante es una historia que viene del fin de los tiempos Que teóricamente a Jesucristo le piden cuando cae la cruz y a alguien le piden que lo ayude a levantar la cruz Él rechaza eso, Jesucristo lo mira y le dice, vas a permanecer en este camino de por vida Y teóricamente hay varios libros de historia interesantísimos que supuestamente ese personaje ha perdurado Y que es un personaje existente Claro, no los conspiranoicos, primero empezó con la literatura Pero después los conspiranoicos piensan que es un personaje existente que ha ocupado diferentes roles en diferentes gobiernos Esa parte ya sí es Mirá, no sabía, no conocía esa historia Y la variante criminológica también existe Teóricamente habría sido diferentes reencarnaciones ¿Te acuerdas que hablábamos de Jack the Rip o de Jack the Destribador? Bueno, una tenía que ver con el famoso caso del judío errante Del judío errante que es una figura... Y mirá, voy a investigar sobre eso porque no lo conocí y me interesó, eh Claro, y en Asesinos por ese lado investiga el golem, ¿no? La figura mítica del judaísmo de ese ídolo de barro que era proveedor de bien y de mal Pero básicamente venía a balancear cosas Mirá, y ese está relacionado con el judío errante del golem, no, es otra teoría aparte Claro, yo el golem lo conozco del cine porque sé que se hizo una... Sí, creo yo Hay un corto guay, una película muy, muy vieja Yo cuando estudié cine me hicieron ver como setos clásicos esos en blanco y negro Y había uno que era del golem No, puede ser Bueno, hay una novela de Borges, hay un cuento de Borges, novela de Lía Nuestro Presidente Pero además hay un cuento de Borges... Sí Y quedamos mal Sí, lo vi que dijo novela de Borges Hay un cuento del golem, ¿no? Del golem, sí Es verdad, ahora que decís del golem que se le escribía suerte o muerte, eso, ¿no? Exactamente, a eso voy Y el destino estaba fijado Fueron los primeros chats, creo yo La gente escribía ahí Y hoy yo pensaba cómo explicarle a la gente cómo era el tema de streaming Y pensé, le pedí justamente a Juan que me avisara cómo pasaba por YouTube O si mandarle un fax ¿Hay gente que puede participar por fax en este tipo de programas? No, no, fax ya no, pero por WhatsApp sí lo tenemos Por WhatsApp sí, entonces, bueno, ¿por dónde se llama? ¿Por qué hay? Ahí apareció el WhatsApp, apareció recién en pantalla, tenemos el número, ahí se lo pone Es más 54 911 Yo todavía no me lo memoricé A ver si tenemos el número en pantalla, lo ponemos, ahí va Más 54 911 4419 4840 Ahí está Ahí pueden participar y mandar su WhatsApp, ya sea escrito o audio Cualquier duda Claro, fax no manden No, fax por favor no, porque no tenemos maquinita de fax Bueno, y eso es el tema, ¿no? La población que me sigue a mí, en una de esas es más de ondas fax ¿Vos decís que tienen el fax en su casa? O DVD, están en este momento grabando con cinta, pero no encuentran cómo Yo era muy fanático del VHS ¿Sí? Del VHS era muy fanático Yo no me lo recordaba Sí, 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 era muy fanático del VHS, era muy... Era muy útil porque se perdía la velocidad a medida que se iba estirando la cinta, entonces se iba perdiendo las películas Me encanta, me encanta, a mí toda esa época era muy, muy... De hecho ahora sigo una página que se llama... ¿Cómo se llama Retro VHS? Bueno, la cuestión es que rescata todas las grabaciones de programas o películas argentinas viejas Ay, ¿cómo se llama? VHS... O no sé, tiene página en Facebook Y a mí me encanta porque pone todas las cosas de los... Bueno, en las viejas de crimen hay algunas que yo no... Bueno, tienen que haber todas pasado Por la vez de haber remasterizado y grabado en el puesto de YouTube y ese tipo de cosas Sí, ¿no? Pero hay algunos clásicos de terror y de crimen que son fascinantes El cine ruso, que viene subtitulado afortunadamente, pero digamos, el cine ruso Hay cosas que el ambiente, ¿no? Esto que ustedes han creado también es muy interesante en la generación de la sensación de crimen Claro, es muy, muy interesante eso Y hablando también de rusos y, bueno, de adaptaciones que se hicieron Se hicieron muchas en Argentina de adaptaciones de casos criminales, ¿no? Yo me acuerdo de un programa viejo que se llama Sin Condena Sí, claro Claro, o sea, que a los noventas, ¿no? Fue en principio a los noventas Una de las que vamos a hablar hoy fue en Mujeres Asesinas Mujeres Asesinas También, sí Hubo, hay un tema interesantísimo a tratar que es la fascinación por el tema del delito Veo que sigue siendo un tema que a la gente la atrapa Y en parte tiene que ver con estas cosas que vos contabas, ¿no? Estas etapas que vos estabas describiendo, interesantemente en realidad se dan también en los espectadores de los crímenes Claro, es decir, la gente empieza a mirar el caso terrible actualmente de Fernando Báez Sosa Sí Como la gente lo está siguiendo casi como una miniserie Sí, es terrible Todos los días te pasan cintas, pedacitos Y estamos viendo si comieron en el local de Comidas Rápidas Porque tomarlo así no se puede decir, este, Pampers El nuevo Pampers Y están todos los días la gente enganchadísima y ya pasó un montón de tiempo Sí Entonces esas etapas se van dando y vos vas viendo por la respuesta de la gente cómo pasan por la... En un momento hablaste de etapa depresiva De etapa depresiva Si no hay un shot de adrenalina nuevo con algo Se descubrió que fulano lloró, gritó, hizo algo Falta noticia Falta, ¿no? Es como repetir, ya vuelve a lo mismo y ya la gente tal vez pierde interés La gente pierde totalmente interés Es muy interesante eso, sí, sí, sí Claro, sí, lo de las etapas yo lo tomé más por el lado de asesinos Viste que no todos pasaban por estas etapas Pero muchos, había como muchos puntos en común de que varios caían en esto En realidad supongo que tiene que ver con Podemos pasar de los seriales a esto Yo creo que tiene más que ver con el sujeto que va gozando en la preparación del proceso Porque en realidad hiciste una descripción de un sujeto que va teniendo toda una cuestión ligada A la preparación de un fenómeno Que esos tiradores masivos en los colegios, en las universidades americanas Un poco pasan por eso, ¿no? Porque en realidad, como es una venganza, un maltrato, un algo Acá el chico de Carmen de Patagones, que lo busquenlo por ahí, está También fue eso O sea, son historias que para pasar todas las etapas necesitas una franja de tiempo Claro Y en esa construcción, bueno, el sujeto va pasando ¿Y por qué después se unancias necesita? ¿Por qué se vuelve serial? También porque necesita después ir aumentando la dosis Exacto Y ese asunto, ese comportamiento adictivo es el que los vuelve tan peligrosos Es muy interesante eso Y hablando, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un par Me están pidiendo que empecemos con el Petiso Arejudo, ¿no? Petiso Arejudo ¿Cómo se llama Cayetano? Cayetano Santos Godino Godino Este, el padre llamado Fiore Y es importante porque en realidad, el real, el real, este, criminal diría que fue Fiore Godino ¿El padre? El padre, porque Fiore Godino llega, casa con la madre y demás Y se dedica, junto posteriormente con su otro hijo, el hermano de Cayetano Santos Godino A pegarle, maltratarlo Y supuestamente hacer algo que luego también le pasaría el penal a Tuzguaya Que es, es sodomizarlo Este, interesantemente hay un problema de, hay un problema de léxico Me escribió una persona para que dice, ¿qué es sodomizar? Bueno, lo que ustedes imaginan Eso es fácil, no busquen mucho Imaginen eso y es eso Es eso, sí Lo que la gente le dice a la que le pasen la cárcel al violador Bueno, es eso No lo violaban Viene de la Biblia, ¿no? Es Odoma y Gomorra Claro, absolutamente Y entonces este, este chico sale, Casetano Santos Godino Empieza a salir Petiso Empieza a salir Orejudo En realidad por dificultades de crecimiento Y ahí empieza muy tempranamente su escalada criminal La cual, luego el padre saldrá de la historia, ¿no? Porque empieza a tratar de sacarse el monstruo de encima Que se transforma en un monstruo Sí Y no puede Y eso es un poco lo que pasa hoy Pues fíjate, hacemos el paralelo No voy a comparar el caso Pero es el paralelo de lo que se preguntaban Sobre los padres de Horaglia Exactamente, ¿qué lugar? Y en muchos casos vemos que los padres El caso, bueno, el caso de la madre de Roberto Puch El caso, aspecto sobreprotector Vemos que los padres tienen, no una incidencia directa Pero vemos una serie de elementos que tienen que ver En el caso de Casetano No hay mucho que buscar Era un sujeto que tenía un enanismo Una deformidad Una de cosas por desnutrición Sometimiento, vejámenes de todo tipo O sea, maltrato de todo tipo Claro Y así, así sale, ¿no? Y te hago una consulta Dijiste que tenía un hermano ¿El hermano tenía algo de esto? O sea, ¿el genético? No, el hermano... No, no, no era genético Porque justamente era relativo Era relativo absolutamente al maltrato físico Es decir, si vos aún... Si vos... Él tenía... Cuando les hacen las últimas pericias Y finalmente luego las autopsias Se empiezan a comprobar Las enormes lesiones que tenía en el cerebro Obviamente no podía Por el maltrato Claro Por el maltrato Claro, o sea, no fue algo que él nació con eso No fue algo que heredó Y tampoco podemos saber hoy Porque no se han hecho estudios genéticos Que pudo haber pasado Pero digamos, en realidad El hermano no era así Si la familia era una familia perversa Porque el hermano se dedicaba a castigarlo Y también a someterlo a su hermano Claro Ahí estamos viendo una imagen de... Ahí está Ahí está Él era joven cuando comenzó, ¿no? Con todos los crímenes Joven es poco, en realidad Él empieza a los siete años Empieza a los seis, siete años Era un nene Y llevándose Es muy interesante Es espantoso Pero es terrible Pero empiezan llevándose víctimas Muy, muy chicas Es decir, las primeras Yo me vine con una ayuda Porque los nombres son... Pero después, si a la gente le interesa Lo diremos Pero eran uno de tres años Otro de dieciocho meses Otro de dos años Otro u otra Y en realidad los primeros delitos Él no lograba matarlos Aunque de golpe los... Bueno, ¿sabes lo que...? La gente que está viendo ahí Lo que tenemos... Ah, bueno Quizás podés hacer una encuesta Pero claramente lo que está sosteniendo Era su instrumento preferido De homicidio ¡Guau! Él no solamente le encantaba ahorcar Sino que... Van a encontrar por ahí La gente que nos ve Nos lee Y demás Algo que se llamaba... Se llama triada maquiavélica Y la triada maquiavélica Quizás no se utiliza en criminología Y demás Pero tenía que ver con Algo que Lo deben haber hecho Por Cayetano Santos Rodríguez Pero se veía en muchos casos Piromanía Maltrato infantil en la infancia Obviamente a rasgos psicopáticos Y el tercero ¿Te acuerdas que hablábamos? Maltrato animal Sí, hablamos de eso Y Cayetano tenía todas estas Él fue el... Fue el precursor Del síndrome maquiavélico Claro Tampoco tenía mucho que ver con él Pero esa era la forma de asesinar Él asesinaba animales Entonces con esto Gatos, tal vez perros En realidad asesinaba Una historia Yo no sé Sería interesante Una historia es como Como el padre Horrorizado Empieza a darse cuenta Que los efectos De los suyos Que un día Empieza a escuchar Maucidos Y demás Y empieza a ver plumas Y buscando Encuentra Primero Una ave muerta Y luego Se mete Y encuentra debajo De la cama de Cayetano Un cajón lleno De cadáveres De pájaros Lleno O sea Coleccionaba los cadáveres Coleccionaba los cadáveres Terrible Esta cuestión De los cadáveres Y acumular Y demás Eran esos tres primeros De los que hablábamos antes Era también Tratar de matarlos Taparlos Y en al menos Dos de ellos En uno En uno lo ahoga En el otro Esta historia De capturar el cuerpo Del otro Bastante interesante Y tenía que ver también Con su historia Porque en algún punto Él buscaba taponar todo Pero que se viera Porque de hecho Esos tres primeros No murieron Los rescata la policía Al poco tiempo ¿Qué pasa? Como era menor Como no había Ninguna percepción De peligro No pasa solamente ahora Lo liberan Hasta que En algún momento Se dan cuenta Que tampoco ya no podía Ir a clases Hacer nada Y ahí empieza Empieza la espiral Cada vez peor Peor Pero entonces Estás diciendo Que él tuvo Como unos intentos De crimen Y no llegó A cometerlos Tenía seis Siete Ocho años Claro Entonces Había A pesar de que buscaba Víctimas muy chicas Él también era muy chico Él también era muy chico Claro Él también era muy chico Y en una de esas Cometía errores Que fue puli A pesar de su retraso Madurativo Fue puliendo la técnica Ok El último de los casos Que quizás Que mencionamos La vez pasada Es el más paradigmático Se transforma en una especie De obra maestra Del terror Porque bueno Lo hablaremos Sí, sí, sí Pero qué interesante Entonces Y él Esas víctimas Que él buscó al comienzo Eran vecinos Era gente que él conocía Mira Otra cuestión típica De estas cuestiones De estas cuestiones Ligadas a los precursores De los homicidas Es que empiezan Con un recorrido Que se llama Perimetral Empiezan casi A trabajar en espiral Entonces empiezan Por una zona de confort Nosotros estamos En el barrio de Belgrano Acá han habido Dos o tres casos En los últimos años De violadores Y en general Se funciona Por una zona De confort El sujeto Elige una zona Paradójicamente Que tiene que ver Con su casa Y acá Habla de Y empieza A buscar Por ese entorno Porque él Se siente seguro Claro Alguien piensa Que el criminal Es un sujeto Desalmado Pero sobre todo Tenemos la idea De un ser valiente Y esto es lo contrario Es un ser Que está aprovechando Es un depredador Está aprovechando La debilidad De los otros Por eso Cayetano A los siete años Pero ya Agarraba chicos De dos, tres años Dieciocho meses Y él tenía ya Un modus operandi Que iba repitiendo O iba improvisando A ver El modus operandi Era casi siempre Tratar de Tratar de ahogarlos Primero con las manos Luego esto Que habíamos visto ahí Un lazo Un lazo anudado Y Pero Pero básicamente Era Era ahogarlos Terminarnos la respiración Y esto también Tiene un componente Simbólico Interesante Porque Antiguamente Cortar la respiración Era la forma Era la forma De Se imaginaban Que esa era la forma De matar a alguien De hecho La comprobación de vida Alguien lo habrá visto En una serie De las de Sherlock Holmes Le ponían un espejito Adelante Para ver si respiraba Si no se tomaba el pulso No se hacía nada Pero se colocaba el espejito Entonces El neuma de los griegos Tenía que ver Con el espíritu vital Entonces la idea De cortar el espíritu vital Es interesante Entonces Realmente Eso es interesante El crimen Que tiene que ver Con las ideas De la época La idea del sujeto Cuál es la fantasía Que existe Claro Y crees que Este Digamos Estos primeros crímenes Fueron impulsados Por el maltrato Si o si Que recibió O hubo algún otro factor No obviamente Nunca se puede saber Todos los elementos Ahora un sujeto Que aprende a ser maltratado Obviamente aprende eso Es decir Paradójicamente Cacetano Tanto Jodino Aprendió eso en su casa Y en su primera detención Fue donde aprende a leer Y escribir un poco ¿En la detención? En la detención Claro ¿En la comisaría le enseñan? No, no, no En la primer cárcel que va Va Marcos Paz Y ahí recién Creo que a los 12 años O sea Fue preso a los 12 años Y ahí empieza a aprender algo Pero en su casa En el colegio Además no aprendía nada Aprendió eso Aprendió eso La violencia Aprendió básicamente A ser un asesino Y por eso hoy tenemos En el sistema carcelario Tanta preocupación Porque la gente Aprende esas cuestiones ¿No? Es decir Nosotros Y creemos que La gente que escribe No son aprendices De asesinos Pero digamos En realidad Estamos todos jugando Con el asunto Esperemos Algunos Hay gente que dice Por ahí digo Estoy leyendo Dice No sabía leer Y ya mataba Claro Exactamente No sabía leer No sabía Pero ya mataba Y Básicamente Tenía una serie De cosas Uno vende En homicidios Una especie De inteligencia De sexto sentido criminal Que sabía Cuando aparecer Y desaparecer O sea Decís que eso Lo aprendió por su cuenta Eso lo aprende por su cuenta Pero lo aprende también A sobrevivir Hay que ver Como un sujeto Sobrevivió A los maltratos Que recibe Es poco imaginable Que uno Que uno tenga En su propia vivencia Lo que debe ser Ser víctima De una violación En la infancia Es poco imaginable Es decir La destrucción Pero yo lo sé Si uno lo ve En pacientes Que han sido víctimas En el área forense Que han sido víctimas De abuso sexual infantil Y la destrucción psíquica Que representa Es fenomenal Fenomenal Por eso los asesinos En muchos casos Toman a su vez A niños Porque están Reproduciendo La escena primaria De su propio abuso Decís que se ven Reflejados en su víctima Y básicamente Están compensando De alguna manera Tratando de reconstruir Pedazos de psiquismo Totalmente destrozados Wow Terrible Es como si quisieran Perpetuar ese hecho Digamos ¿Qué quisieran? ¿Qué podés hacer más? El trauma es eso Vos decís que todo esto El trauma Es una especie Dice calecita infernal No por nada Las películas Viste que tienen Una calecita O algo Bueno Eso es la esencia Traumática La memoria Que vuelve Y vuelve Y vuelve Todos tendrán Alguna experiencia Traumática En su vida Menor Espero Y si no Que nos cuenten Pero digamos Esas experiencias Traumáticas Seguramente Recordarán Que vuelven Y son difíciles De borrar Claro Es algo que Y a veces Vuelven de manera Tormentosa Por eso La persona Tiene pesadillas O tiene A veces hasta Alucinaciones Y demás Hay que ver Lo que tenía Ese chico Y en qué estado Estaba Claro Creo que tenemos Whatsapp Con estas consultas Puede ser Para Enrique Dice ¿Por qué en Argentina No hay asesinos Cereales en Estados Unidos Tanto? ¿Se puede evitar El desarrollo De un asesino Cereal En su infancia? A ver Yo creo que El primer planteo Es que Algo que comentamos En el primer programa Que fue Que es El crimen Tiene variables Culturales Es decir Es notablemente Cultural Y Yo de alguna manera Vía La gente que empezó A seguir Después de tu programa Veía El tema de los disfraces ¿Cómo se llama eso? Cosplay Sí, yo tengo Un gran público De hecho Mi pareja es cosplayer Es una de las cosplayer Más conocidas ¿Ah, sí? Bueno, entonces Buenís Me ha dicho sea de paso Te felicito Pero el punto es que De alguna manera Esta cuestión De que la La caricatura El cómic O lo que fuera Reproduce un aspecto cultural También delito lo hace Es decir Ser cosplayer Es algo absolutamente interesante Pero tiene un lado artístico Muy interesante Y supongo que para producirse De esa manera Tiene un tiempo Y una preparación Bastante complicada Es muy difícil Es un arte muy difícil Que yo opto Al día de hoy Teniendo a alguien en mi casa Que sé que No logro entender Del todo el por qué Se realiza Porque es un arte Que no retribuye Lo que uno le pone Bueno Suponía Suponía eso Sí Compararlo con el delito Sí ¿Cuál es la retribución? Esa es la pregunta Claro Olvidémonos Es otra variable cultural ¿Cuál será la retribución? A veces Si una persona Esa que yo decía Cómicamente De facts Trata de entender Un cosplay O como se llama Como se lo denominan Si se dice Un cosplay O una Sí, sí, sí Un cosplay No lo va a entender Ok Cuando nosotros Muchas veces Tratamos de entender O yo veo Abogados a veces Tratando de explicar Por qué fulano De tal ¿Cómo puede ser Que fueron a comer A este lugar De comidas rápidas Después de haberlo Asesinado a Fernando? No lo entienden Porque de alguna manera No entienden La lógica del delito Ok Cuando uno ve Un abusador sexual infantil Una de las víctimas De Una de las víctimas De Casetano Santo Coní Llamada Russo Igual que el pediatra De Ergarra Cuando uno ve Hoy Ese ruso No la víctima Si no el victimario Tiene que empezar a entender Qué le habrá pasado Al sujeto Ok Pero no es tan simple ¿No? Entonces este Como toda forma de Y va a chocar el término Pero de arte O de manifestación cultural Hay que adentrarse en ella Para entenderla Entiendo Entiendo perfecto A eso voy Digamos Como si uno dijese Bueno yo ya entendí El mundo cosplay No, no entendés Lo viste ahí Lo viste ahí Pasaste por encima Pero tenés como que pertenecer Tal vez ¿No? Para Seguramente Ejecutarlo para Claro Para entenderlo así Si vos me decís Yo estoy ahí Y no lo logro entender Sinceramente vivo con alguien Que hace cosplay todo el tiempo Y no logro entender Muy bien O sea es algo que yo Personalmente no haría Tal vez Lo veo muy difícil Es algo muy complicado Es algo muy complicado ¿En qué sentido difícil? En la Digamos a la hora de armarlo A la hora de copiar O sea un personaje dibujado Y tenés que llevar Ese dibujo Alguien que dibujó Con un lápiz y un papel Vos tenés que hacerlo real Tenés que hacer una armadura Un casco ¿Cómo haces eso? Yo no tengo idea O sea Mi novia agarra goma eva Empieza a poner goma eva por acá Pintura y le queda perfecto Le queda igual Bueno Esto lo hemos ensayado muy bien Porque nos salió muy bien Lo mismo pasa con el delito Claro Lo que uno no entiende Cómo lo hacen Sí Ellos así lo entienden Sin que uno se dé cuenta cómo Es cierto eso Entonces Esto pasa Esta historia de que ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pensó? Pero ese tipo está loco Pero ¿y qué gana con esto? Bueno Toda esa serie de preguntas Son lo que tiene Esas manifestaciones Antropología por definición Que se llama El hombre y sus obras Claro Es decir Las obras Que la humanidad tiene Una de ellas Nefasta Pero parte de la El delito A veces son totalmente incomprensibles Entiendo Entiendo Volviendo al caso Del petiso del juro De Cayetano A mí me llama la atención El tema de que Siendo un niño Presente tanta maldad O sea No sé Hay casos De niños Que hayan llegado A ese punto De asesinar Otros niños Sí Sí Pero yo seguiría Con el universo cosplay A ver A ver por qué Y te voy a decir Por qué Y lo conecto Con la comunidad fax Sí Me encanta Yo digo Voy a agarrar Un par de Amigos abogados Que son Medianamente Babosos Y entonces Le mando Un par de fotos De las seguidoras Y digo Che Mirá mis seguidoras Acá Amigas tuyas Se ponen desesperados Sí Entiendo Entiendo Estos hombres A ver ¿Cómo se entiende Que un chico Haga ciertas Haga ciertas cosas? Un poco Otra vez De alguna manera Un chico prepara Cosas A veces Sin entender No logra No logra entender Qué es lo que está haciendo Pero lo hace Y los que lo ven de afuera Volviendo a lo anterior También También Lo viven como algo Ajeno a ellos Es decir Estas chicas Están haciendo Un número de seducción No No En absoluto No Bueno Estos chicos Son conscientes De lo que están haciendo En algún punto tampoco El otro lo lee Desde otro lugar Claro Lo interpreta diferente Fue muy larga la metáfora Es muy interesante igual Es muy interesante Lo que quiero decir es Las chicas que hacen esto Están esperando ese resultado No No Positivamente no No La lectura que hace ese señor Es absolutamente otra Es terrible Lo que dice Claro Ahora con el delito Infantil Ese chico El grave problema Es que no tiene conciencia Si Entiendo Pero está naturalizado eso Entiendo Entonces es difícil De poderlo entender Si uno no Entra en esa forma Y ahí volvemos Al planteo anterior Y un niño Digamos O sea Decir que claro No tiene un conciencia Tal vez o sea Un chico de 6 No es maldad Claro Un chico de 6 años Tal vez no tiene el concepto De asesinar Como lo tiene un adulto Y tampoco tiene el concepto De maldad Claro Sino que es El concepto de maldad Está incorporado A su propia existencia Por eso tenemos que poner Psicópata Sociópata Y cantidad de palabras Para poderlo entender Claro Igual que si yo Clasificara Disfrase de cosplay Claro Entiendo Eso está haciendo Esta elaboración Por eso quizás Si es un poco larga Y no se entendió Pero era un poco Por ese lado Entiendo donde va El que lo lee Cree leerlo Pero desde su propio lugar Lo lee digamos Con la herramienta Que uno tiene Ahí está Ahí está Ese es el tema O sea Cada uno tiene Una herramienta diferente Para analizar las cosas Y si vos Por ahí no No absorbiste Algún dato interesante Sobre esto Lo lees Con lo que tenés a mano Mirá Casetano de San Juan De hoy no tiene Un elemento de eso De leerlo Sin entender Que son todas las pericias Que se hacen sobre él Al final Idiota De genera Hay alguna por ahí Que por eso yo Lo traje anotado Algunas que son interesantes Porque en realidad Que los psiquiatras Los psiquiatras ponen Por ejemplo Es un tipo Es un tipo Pone un médico Absolutamente Inadaptable Solo en la ubicación Individual Hubiese podido Alcanzar algo Este Priman en él Instintos primarios Es un animal Con una actividad Poco común Esto es un informe médico O sea No utilizaba palabras Muy Diplomática Ofrece Como no estima Fundamental Una vida moral Repugnante La idioteza afectiva Otro informe Tiene una forma De imbecilidad Bueno La imbecilidad Pero repite Es un imbécil Incurable Se utilizaba La palabra imbécil Antes Para definir La moral Pero básicamente Lo que tenía que ver Lo que cuando yo leía En el origen De un artículo Que hicimos sobre esto Pero hoy Al plantearlo Y político Yo me acordaba Yo me acordaba Que los informes Hablaban de El no entender Y no meterse Pero básicamente Quererle pegar Lo deben haber hecho Mientras que examinaban También Literalmente Literalmente A Cayetano Santos Era descargar La bronca Frente a algo Que no entiendo Y entonces El punto A tu pregunta Que hice Respuesta larga Es Si yo no entiendo Que ese chico Cómo puede ser malo Pero ya Si alguien aparece Y diga No, no es malo Hoy dirían Sos garantista No, el punto Es que Primero hay que entender Algo Antes de actuar Sobre eso De la misma manera Que yo en ese mundo No podría opinar Y vos con mucha Sabiduría Decís Mirá Yo estoy Pero tampoco Entiendo Claro Pero eso implica Una postura intelectual Muy interesante Porque No decir No, si yo esto Lo tengo clarísimo No, no Porque yo considero Que si uno no es parte De ese mundo A mí me han ofrecido Incluso a veces En eventos Ser jurado de cosplay O sea La gente desfila En el evento Y lo rechacé Porque yo considero Que no tengo Las herramientas necesarias Para juzgar Y le digo No, mirá Preguntale a tal O te presento a mi novia Que vaya a ella Y uno que Se pone de afuera Me ofrecen a mí Yo digo Que si lo diría Simplemente por el gusto O la respuesta moral Bueno, con el delito Pasa lo mismo Ok O sea, en vez de hacerlo Desde el punto de vista Con conocimiento Lo hago por mi rechazo Por eso leía Los certificados médicos Por mi rechazo O no al aspecto moral De lo de Cayetano Santos Godino O lo de hoy Los raggers También Claro Entonces Esa desproporción Entre mi ignorancia Sí Y el hecho Es lo que establece La brecha De todo eso Que se llena De opinología De cosas De pseudociencia De pseudociencia Claro Y siendo psiquiatra Y se te presentara Por ejemplo El caso este De Cayetano ¿Cómo abarcarías A un paciente De esta manera? ¿Cómo Y hoy lo que se hace Hoy lo que se hace Es lo que quisieron hacer ellos Y no tenían los elementos Pero obviamente Es estudiarlo Con elementos biológicos De arriba a abajo Claro Porque nos ilustraría Y nos ayudaría bastante De hecho Estamos haciendo un proyecto Sobre eso En la provincia de Buenos Aires Sobre estudiar la violencia Pues si seguimos estigmatizándola Simplemente diciendo Esto es malo O esto es lo otro Por suponer La figura del abogado Que decía Esto es esto Y pones etiquetas Claro Ahora Si empezás a estudiar ¿Cómo harías hoy? Es interesante ¿Por qué es interesante esto Para la gente también? Porque entender hoy Algo que pasó Hace tantos años Que tiene una cantidad de tiempo Que no tiene nada que ver Ni siquiera los lugares Tienen que ver con los lugares Que se puede pasar hoy Todo esto pasa en un lugar Que era la frontera Antes del campo Parque Patricio ¿Parque Patricio era la frontera? Claro Era el último límite Era el último límite Y después estaban los baldíos Mirá no sabía eso Entonces el punto es Ese mundo que cambió Hoy habría que entenderlo Desde otro lugar Porque esos inmigrantes Que llegaban Y se colocaban Los marginales No se le paraban Marginales Porque sí Se ponían los márgenes De la sociedad Y estuvieron los márgenes De la sociedad En todo sentido Mirá de ahí deriva La palabra marginal Está en los márgenes Muy interesante No sabía ese dato Creo que tenemos fotos De las víctimas Puede ser por ahí El archivo Estuvimos buscando Mirá ahí tenemos Estos fueron todos Los niños asesinados Bueno y vos fijate Justamente son Sebelino Julio Arturo Roberto Carmen Catalina 1912 1912 1908 1908 Terrible Te cuento Miguel de Paola Siete Con Casetano Siete años De Paola Dos años Pero no lo mata Ana Neri El año siguiente Dieciocho meses María Rosa Fase Que dicen Que fue el primer asesinato Porque encima después Este es uno Que él confiesa Haberlo asesinado En Ushuaia Pero cuando ya era tarde Había un edificio Donde dice Fue ahí Pero cuando dice El lugar Ahora había un edificio Encima Y al día de hoy No se sabe No se pudo Nunca encontrar el cadáver No se pudo encontrar El cadáver Y ahí empieza La pregunta ¿Cuál fue el primero? Hay un caso Arturo a la Aurora Que es un Ya Más tarde Se lo encuentran En una casa Pero interesantemente Lo van a encontrar Por ahí Hay un Es un caso abierto Que se discute Que haya sido Es otro caso De Jack el Destripado Se dice que Casetano Santos Jodino A cierta altura El partido Asumía todos los homicidios Que había en el planeta Y entonces Y porque Cuando sos un homicida Adquirís cierta fama Por esto Pero el primer caso Teóricamente Era Reina Vainikov Era una chica A la que él Prende fuego Ese gusto Por La piromanía Que dijiste La piromanía Empieza con Primero incendiando Una estación La calle Hoy Carlos Carlos Hubo una estación De tren también Y empiezan a incendiar Lugares Y a todo esto Nadie interviene Y bueno Y así va ascendiendo La historia Pero la lista Es enorme Es enorme Hay una pregunta Muy interesante Que estaba viendo Por ahí La gente preguntaba Si siempre mataba A nenes de clase alta No En realidad Se daba Si había una predilección En chicos A los cuales Le podía quitar algo Ok Y este quitar algo Muchas veces Tenía que ver Con la vestimenta A veces Tenía que ver Con 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 cosas Que tenían Pero Y eso también Si se ve En los retrasos Madurativos Esta idea De sacar Tiene que ver Pero en él Era primario El goce por la muerte Y el goce por sufrimiento Claro No se fijaba No Fíjate que hoy Se está discutiendo Siquiera si hay homicidio Por goce Y obviamente El homicidio por goce Existe Claro Y redondeando un poco La historia de él A él luego Lo atrapa Lo hablamos en el programa anterior Porque casi como que Confiesa al crimen Se denata solo El caso de Jesualdo Giordano Él va Lo mata Va Vuelve Le avisa al padre Pero él mismo Va Vuelve Porque quiere buscar El tema del clavo famoso Quiere verlo Y en un momento Llama la atención Claro Y la poesía Finalmente lo encuentra Pero él mismo Se delata Se delata solo O sea tal vez Si él no hacía eso Tal vez podía seguir matando La pregunta Yo diría A la gente Que nos está mirando Sería Que diga a algunos Si se les ocurre Cuál fue la última víctima De Cayetano Si saben cuál fue No, no tengo idea Yo se los pregúntaselos A ver si lo dicen ¿Saben ustedes Cuál fue la última víctima De Cayetano? Bueno, ¿cuál fue el...? Ah, creo que ya sé Porque creo que lo dijiste La otra vez Yo estuve atento Sí, sí, sí ¿Quién fue El último ser Que mató Cayetano? Y empiezan a responder Dice el gato de la cárcel El gato Bien, claro Pero acá le digo Le doy una pista El último ser Yo los ayudo a la gente Yo los ayudo a la gente Algún familiar Dice por ahí No, el gato Lo contaste del programa anterior Hay que estar atentos A los programas Trataba de fomentar La audiencia La atención ¿Por qué lo había matado? ¿Te acordás por qué lo había matado? No, eso no sé ¿Por qué lo había matado? Ah, bueno No me acuerdo Lo mata A ver, la causa de muerte teórica De Cayetano Santos Godino Dice el certificado Úlcera sangrante Claro Uno puede terminar con una dulce Era sangrante Porque comió mucha comida mexicana Picante Que es raro Porque digamos Es difícil que haya en la cárcel eso Porque haya comido mucha comida hindú O porque lo hayan reventado a trompadas Que es algo un poquito más factible Ok La otra La otra es que él ya tenía Entre las múltiples afecciones Una gastritis de la infancia Pero el tema La otra opción Bastante más atractiva Desde el punto de vista criminológico Es que él mata al gato Que era la mascota del penal Y que eso hace que lo Que lo maten a él Y él sabía que eso iba a pasar Wow O sea, él mismo provocó su muerte Y él mismo provocó su muerte Eso queda un poco La idea es que Él mismo genera con esto Su propia muerte Es muy interesante Porque si vamos O sea, él mismo se delata Él mismo provoca su propia muerte Es como que Fue eligiendo Tomando las decisiones Que él quería que le sucedieran De cierta forma Tal vez con ansia de morirse De terminar con esa vida Que él llevaba Yo creo que la esencia De todos estos tenigüentes Es que son unos grandes aburridos ¿No? Pero seriamente Seriamente Están buscando salir Del hastío vital Esto se veía En el caso de Robledo La idea de buscar algo Que quebrara una existencia En muchos casos Quebrara una existencia En la cual no había nada Y vos lo ves Y en realidad Yo creo que él buscaba Un escenario De alguna manera Una existencia Que le era negada En su marco Pero es una teoría Pero si en todo momento No intentaba pasar Desapercibido Y vuelvo sobre esto Hoy que está Tan de moda Este asunto último Esta historia de Pero como no ocultan Los rastros Es muy frecuente Que el homicida No los oculte Porque en realidad No busca el fin Que es ser Que es Matar a esa persona Sino que lo que busca Es tener trascendencia Entiendo Entiendo Muy interesante Bueno Más o menos Estuvimos ahí Tocando algunos puntos De la historia De Cayetano Santos Godino Pero tenemos dos casos más Les recuerdo Que el día de hoy Tenemos de invitado Al doctor Enrique de Rosa Que lo pueden seguir En sus redes Tiene Instagram Tiene Twitter Ahí aparece Enrique de Rosa Psiquiatra, neurólogo Legista y sexólogo Arroba Enrique de Rosa Son sus cuentas Pueden seguirlo ahí En Instagram Y en Twitter Tenés muy activas Las cuentas Estuve viendo Subís todo el tiempo Cuando estás en la televisión Muy bien Muy bien Tenés un buen manejo Igual de redes Muy bien Los chicos jóvenes Cómo se hace No, pero me encantó Muy bien Muy bien Es muy fácil Buscar material tuyo Porque está todo subido ahí Y en realidad A ver Parte del tema Es que ha cambiado enormemente La modalidad de acceso A la información de la gente Claro Hoy una infografía Que antes hubiese sido Una cosa poco interesante En un pantasón Si tenés una cantidad De información Muy importante El tema justamente Es no despreciar Las nuevas formas De nada Por supuesto Y esto es lo que pasa Sí en los criminales Los criminales Están siempre adelantados A lo que está pasando No casi están Los santos bodinos Pero de alguna manera Nuestra siguiente invitada Diríamos Sí Sí Y creo que tenemos Un clip Referido a Gilla Murano ¿Puede ser? Mirá Qué fascinación Por la cámara tenía Esa era Ella quería Esa estaba Bueno, ustedes están hablando De Mirta Legrana Fue dos veces para allá Y de grande Y se cansaban No se cansaban Mejor dicho De contar la cantidad De amantes Que había tenido ¿En serio? Claro Amantes fueron previos O sea, previos A lo que es Al suceso O de Previo durante Posterior Estuvo casada cuatro veces Está muy bien De hecho Claro Un marido de ellas Julio no sé cuánto Que era corrector En la opinión En el diario de Jacobo Timerman Que forma parte De la historia reciente Porque tuvo que ver Con el golpe de Ilia Y demás Ciego Porque ella iba captando A la gente Cuando le podía sacar cosas Ok Y le Claro El hombre no veía Pero no veía nada Obviamente pobre Y se llamaba El programa de Mirta Legrana Y ahí él se entera Que era la envenenadora De Montserrat Y pide el divorcio No, te puedo creer Y ahí empiezan A saltar algunas cosas Que había intentado Asesinar A la hija Es decir A su hijastra Al novio Que le había robado la plata Y que aclara a ella Que durante Que bueno Que en realidad Esta cuestión De su apariencia Hacia afuera Hacía que por ejemplo Ella Se jactara de ser En definitiva Una ninfo humana Pero que usara La palabra coquer No podía decir Otra palabra De ese Los demás usan la palabra Yo soy una mujer fina Tenía su propia Mirá vos Claro Entonces ella decía Que todo el mundo Coqueaba Pero voy a ver Claro Tenía su propio término Qué interesante Capaz lo podía poner De moda Capaz lo puso No sé De moda Esa es la historia Yo creo que ella Buscaba Vos fijate que ella Intenta Las apariciones En el programa De Mirtha Legrani Al año Al año de salir De su cadena Perfecta Que en la Argentina Duraba 10 años La condena en el 85 Sale en el 95 Empieza a ser Columnista En un programa De moda Ah no Yo no puedo creer Entonces Es muy loco Pero digamos Yo me propuesto Buscar si hay algo De ese programa Sería interesante Verla ahí opinando Verla ahí Porque acababa De salir de cárcel Hacía un año Perdón Pero podemos Contrar un poquito De la historia Porque tal vez Hay gente Que por ahí No lo conoce Chicos Por ahí Sí claro Sí claro Bueno Eso sí Primero A ver Algo sí Que es importante Porque seguramente Lo puedo decir Bien o mal A ver María de las Mercedes Bernardina Bola a Ponte De Murano Primero María De la Mercedes Bernardina Bola a Ponte Bola a Ponte Bola a Ponte Era su nombre Su nombre De soltera De Murano Era el abogado Con quien se casa Ahora Cilla Empecemos Circularmente La historia Tiene Un Bueno A ver si Logramos Está Está enterrada A la gente No se escucha Sobre Con qué nombre Está enterrada No No tengo la menor idea Bueno Que lo busquen ¿Cómo está enterrada ¿Cómo está enterrada Gilla Murano? ¿Qué dice su lápida? Se puede preguntar ¿Qué dice su lápida? Y si ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda? ¿Dónde está? A ver si alguno sabe Por ahí Sé que tenemos ahí Fanáticos del mundo criminal ¿Qué dice la lápida De Gilla Murano? ¿Y dónde está enterrada? ¿En qué cementerio está? Yo no tengo ni idea Ahí sí Ahí mataste Ahí no puedo ayudar a nadie Porque no tengo ni idea Sí, creo que la gente Acá del canal Me dijo Esa parte Esa no te la habías estudiado No, esa no me la estudié No, no Yo el Charles Manson De la selve ¿El Charles Manson? Sí, sí, sí Charles Manson Mira, te voy a mostrar Tengo una remerita De Charles Manson ¿El Charles Manson? Ah, bueno Soy medio seguidor de ahí O sea, es una historia Que siempre me fascinó mucho Después vamos a hablar De Charles Manson Después cuento Dónde conseguir la remera Es de Estados Unidos La remera ahí De un museo muy interesante Bueno, ¿Quién era María de la Mercedes? ¿Quién era Gilla Murano? ¿Quién era Gilla Murano? Enterrada como Mercedes Bola Dicen por ahí Puede ser, ¿no? Mercedes ¿Quién es que puso eso? Porque está O es un gran O es un O una gran Hay que naga Dice No sé un nombre raro Que no sé si es hombre o mujer ¿Y dónde? ¿Y dónde está enterrada Como Mercedes Bola? Efectivamente Mercedes Bola Bola a ponte Mecha Bola Mecha Bola En Chacarita Dicen por ahí En Chacarita Pero muy bien Bueno, ¿Ahora Dónde retiran el auto Que habías puesto Por el sorteo? Ah, ¿Ahora que se comunican Con producción Que manden un WhatsApp? Que manden un WhatsApp Aquí ya se la bola Dicen por ahí Aquí ya se la bola Son unos grandes googleadores Mirá, te digo No tenía el menor día Se me tiró en Chacarita Se me tiró en Chacarita Con lo cual Un millón de veces estuve Es chico Empiezan a buscar Pueden tomarse Que yo Diez o quince años Buscando lápidas Sí A ver dónde está A ver dónde está ¿Dónde está Mercedes Bola? Mercedes Bola Ahí está Mercedes Bola Tiene un hijo Sí Bola Ponte Que no me acuerdo el nombre Pero que Doble de riesgo Y demás Pero que hace un libro Sobre su madre Si llamó a la envedeadora Una asesina Ah, el hijo Le pone una asesina Sí Y aclara Que es una asesina Y de hecho Supo más o menos Y dice Creo que murió En tal época Obviamente ¿Quién era ella? Es una correntina Que nace Que es la hija De una maestra Y de un militar Acá vuelve la historia Un militar Que se ha enviado Corrientes Para controlar Las subrogaciones Contra el golpe De Uriuru Nuestro primer golpe Que nos permitió Nuestra maravillosa Historia actual Y que continuó Hasta nuestros días De ahí empezó El descalabro ¿No? Digamos Ahí empezó El descalabro Lo mandan Al viejo A controlar No vaya a ser Que llegáramos Vamos a ser Un país democrático Y ella Evidentemente Uno se da cuenta O imagina Que algo de eso Fue aprendiendo Viene Ella siempre Quería pertenecer A una clase Más o menos alta Y demás Viene a Buenos Aires Una mujer alta ella Grande Hace natación En una espalda Y empieza A frecuentar lugares Para la época Importantes Hoy para La población Tuya Sería Muy gracioso Vayan A las Violetas A la confitería A las Violetas Y van Hola Richmond Que no debe existir Ya más Pero A esos lugares Donde se iba A tomar el té Donde uno Iba a hacer No sé Cómo se dirá Actualmente Pero en ese momento Iba a hacer Presencia El branch El branch El after Pero era un freedom Lo hacía ahí Y todo el mundo La veía Mirá Mirá A María de la Marcela De Murano Está acá Iba O sea A socializar Con la clase alta Iba a socializar Con la clase alta Que era una señora Cuando la liberan Ella vuelve A ir a esos lugares Pero trata De que la gente Se entere Quién es Ah Ya tenía un nombre Para ese momento Ya tenía un nombre Pero cuál era el problema De ella ¿Por qué empieza A ir al programa De Mirta Leraña Para ese Porque la gente Se estaba olvidando De ella Me encanta Me encanta Que buscaba La trascendencia Entonces ella buscaba La trascendencia Y qué le pasaba Y estoy contando La historia De las dos puntas Ella muere En realidad En un geriátrico De Belgrano Pero ya nadie Se acordaba Ella no se acordaba De otra cosa De haber De que La habían acusado De envenenar Porque ella se convence De esa historia Que solamente Dios La va a poder juzgar Pero aclaraba Maliciosamente Dice Usted sabe Que todos los asesinos Mienten Después de decir eso Ella aclaraba Que todos los asesinos Mienten O sea Tenía una fascinación Por cautivar Y seducir Claro Al que estaba ahí Y quería que se supiera Este asunto Quién era ella Y qué Hablamos del asunto Qué es lo que ella realiza En sí Porque se la conoce Como la envenenadora De Montserrat Montserrat Por barrio México 1100 Hay tours Que pasan Que pasan por ahí Se sacan fotos Y en realidad Ella se define a sí misma Como una prestamista Hoy sería Un esquema Ponce ¿Qué es eso? Es el esquema piramidal Sí, tal cual Pero un esquema piramidal Que tenía pocos usuarios Las víctimas y ella Y ella ¿Qué hacía ella? Te decía Mirá Magnus Tengo un negocio Buenísimo Que vamos a hacer esto Me prestás X plata Y yo te daba al mes Y vas a tener un rédito Del 30% mensual Es imposible Bueno Imaginemos hoy En dólares En pesos Puede ser cualquier cosa Pero digamos Imaginemos Y yo el primer mes Te lo daba Porque me habías prestado Mil pesos Te daba una cantidad Significativa Una vez que las había enganchado Empezaba a pedir sumas posteriores Y manejaba muy bien La ambición humana Ella después aclara eso Y te prestaba Esperando que Esperando que tuviesen Que tuviesen esa cantidad Y en un momento Les pedía el gran botín Era toda una mentira Digamos Era toda una mentira Que le devolvía Invertía en eso Claro Invertía en eso La plata de las otras Por eso digo Muy parecido a un esquema poncia Un esquema piramidal Y agarraba la primera ¿En qué momento Se empieza a desajustar la cosa? Una de sus víctimas Eran tres amigas Una prima segunda Le pide porque Había puesto plata en un lugar Y necesitaba hacer una operación bancaria Pero en realidad dice Mira necesito esta plata No está invertida Perdón Me está diciendo que tenemos La escena de mujer en escena Que lo que estás contando Tal cual está filmado Así que lo podés Estaba leyendo los comentarios Decían No bebas el vaso Sí, lo viste Vieron que no bebi Gracias por los avisos Qué bueno que la gente se preocupa Por tu salud La otra cuestión ¿Qué pasa hoy? Porque lo decían ahí Hoy es 11 de febrero Sí Que hace unos años atrás El 79 Es cuando El 10 de febrero El 79 Sí Se empieza a sentir mal La primera señora Que come esto Ok Y el 11 fallece Wow Es el aniversario Hoy es aniversario De la muerte De la primera víctima De la primera víctima En Hilda Gamba La segunda Sí Y ese es el problema En realidad son tres Pero la segunda ya Este asunto de irla apurando Del dinero Es lo que ella la desajusta Claro La primera Ella consigue Certificados médicos falsos Ok Interesantemente Eso sería nuestro tema Años después Con el caso De María Marta García El caso García El caso García El caso Este Y Y Y por qué Porque En los El pedido de certificados médicos El acta de defunción Que en realidad se llama Hasta ese momento Lo hacían A veces La funeraria O ponían Cualquier cosa Paro cardiorespiratorio Con lo cual Se evitaba la autopsia Claro O sea Cualquiera lo podía llenar Ahí estaba viendo Un comentario Que decía Y cómo sabía ella Del manejo del veneno Que es cianuro No tengo idea Cómo puede ser Que ella tenía contacto Una idea porque Sin aclarar mucho En su momento El cianuro Era un Era conocido Antiguamente Hoy somos una ciudad Bastante más segura Pero el uso de venenos Para diferentes cosas Era una cosa Que uno encontraba En una Ferretería Claro En lugares Entonces Lo utilizaba Porque los venenos Para ratas Claro Era muy Muy fácil de conseguir Muy fácil de conseguir Claro Hoy hay muchísimo más control Sobre eso Es cierto Pero al mismo tiempo Hay mucha más información Tal cual Tal cual Por eso uno se limita mucho En qué decir Porque es medio complicado Es complicado Y en sí Entonces Lo que ella hizo Fue invitarlas A tomar el té Con masitas Le puso el cianuro A las masitas Y lo ponen En una jeringa En una jeringa Y dado que No tendré mente Con piranoica Pero sí Medianamente paranoide Miro arriba Y veo que El corcho está perforado No El sujeto Tenía la fascinación Después de empezar A investigarlo Por las redes De ser el doctor muerte Yo no te puedo creer Y él quería Él quería hacer eso Quería matarte Muy al estilo Y bueno Muy al estilo Casetano Santo Godino Sí Y demás No Vuelve a la escena Del crimen Vuelve al consultorio Para hacer una pregunta Del estilo Ah volví Magnus Seguís acá Dentro de un año Vuelvo No Sí Estoy en Tal parte O sea una pregunta Es una pregunta Totalmente Y le dice A una psicóloga Que estaba conmigo ¿Por qué vine a traerle Un postre? No 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 Yo no te puedo creer Con qué que no se metan Dicen Y era muy gracioso Porque Ahí entra ahí La parte sexológica El componente Del postre Era muy gracioso ¿Por qué? No Porque eran vainillas Con una serie de aditamentos Que hablaban de sus fantasías Este Y demás Que yo preguntaría Y les haría participar A ustedes A ver Los tres casos Tiene una conexión Se van a fijar Con el aspecto De la vida sexual En los tres casos La sexualidad Sufre una alteración Significativa En el que te interesa A vos Si forma parte De la remera Silla Y sus doscientos cincuenta y cuatro Que si la apuraban un poco Decía que era doscientos sesenta Pero por ahí andaba Como decían los viejos De los bochines Se ve que los contabilizaba Los amantes Iba a hacer una rayita Tal vez Claro Yo tuve una vez Un sujeto de esos Que me decía Que había tenido Cincuenta y cuatro Y yo creo que tuve Tuve el horror para él De decirle Pero los cuentas Y son tan pocos Entonces se puso Se puso Uy Se enojó Se enojó mucho Se lo tomó muy mal Se lo tomó muy mal Y bueno Eso funcionaría Forense Eso fue provocarlo Fue medio Está muy bien eso Está muy bien Y me imaginé Porque una persona ya Contabiliza Y lo presume de eso Obviamente ¿Qué te dice De alguien que contabilice Que alguien que va a chequear Si eso Y que tiene la fantasía De ser el doctor muerte Bueno Todo eso es lo que hace El doctor muerte Claro Porque la idea de él Era ser como Carboquian En Suiza Que es el que tenía instalado Hoy de hecho El gobierno holandés Está por votar Una ley Para después de los setenta años Este Tener una píldora Que permita terminar Con el tedio de la vida Cuando perfectamente Pueden Entrar en Instagram O en cosplay Y listo Y se divierten más Claro Porque Terminar con la vida Si hay tantas razones Para vivir Absolutamente Creo que tenemos Whatsapp Puede ser consultando ahí ¿Qué opina Quique Del caso Lorena Bobit? ¿Encuadra alguna patología? Bueno Creo que la gente Igual le interesó mucho Su parte de sexólogo Entonces por eso Preguntan estos casos El de Lorena Más creativo Más creativo que Quique Digamos ¿Qué sé yo? Henry de Keller No sé Alguna cosa Ahí Invítenle Claro Quique Créele Nadie Nadie te dice Quique ¿No? En la vida Si aprendí castellano A los 6 años Difícilmente pueda A mí me va a llamar Quique Pero no importa Henry te podríamos decir ¿No? Sí, pero Busquemos alguna cosa Más pesada Sí, era Henry Claro Era Henry Claro Pero evidentemente Eso suena maternal Y puedo reforzar mal Faxman Dice Faxman No está mal No está mal Doctor Rose ¿Por qué? Henry de Rose Claro The Poison One Bueno Eso The Poison One Bueno Eso No lo hagan Porque se nota O si lo van a hacer No dejen marcas en el corcho ¿No? Digamos En el lanzamiento Del próximo curso De cómo envenenar Y cómo envenenar A tu psiquiatra A tu psiquiatra Háganlo de otra De otra manera Creo que tenemos Otro whatsapp Ahí puede ser A ver En el caso de Cayetano Es evidente que los padres de familia Son los causales Pero no le contestamos Al anterior Y se van a dejar De su accionar En el caso de Gilla Mirá como escribió Escribió como Giga ¿Qué se sabe de sus padres? Es que claro El corrector Ya no conoce Silla El corrector le había puesto Silla Le puso Giga Como la computadora A los gigas En el caso de Silla Habíamos dicho Que el padre Era un militar Era un militar Busca la revolución De Uriuru Precursora de otras revoluciones Fue a controlar eso La pregunta sobre Lorena Bobbitt En cuadra de eso Estaba por decir el trismo El trismo es cuando Se te cierran los dientes Compulsivamente Pero no Voy a decir algo más serio Si no No me van a tomar en serio No La idea Lorena Bobbitt Los trastornos Hay un caso reciente En la Argentina Este De una Se ve Yo no sé La verdad Es muy interesante Cómo alguien tiene sexo Con alguien que tiene Una vestigera de podar Pero eso es otra historia Es otra historia Acá me están diciendo Nada Que expliquemos Que Lorena Bobbitt Fue el caso de una mujer Que le cortó el pene A su marido Mientras dormía Porque era infiel Puedes ser eso Así es Así es Y hay casos Básicamente Que durante la ferátil Le decepcionan Esto lo digo Para cualquier persona Que esta noche Estén en esos En esos trances Que esté Absolutamente en pánico Y entonces Este Pero Bueno El tema de Lorena Bobbitt Supuestamente Para hacer Le corta al miembro El sujeto Obviamente ¿Cuáles son los riesgos? Dada la irresión sanguínea Pueden morir desangrados Sí, tal cual Fue encuadrada Como tentativa de homicidio No Simplemente le cortó el miembro Claro Fue tentativa de homicidio Tentativa de homicidio Y el caso De la de acá Con una tigra de podar Esas De jardín También Lo mismo En ambos casos Tratan de pasar Por emoción violenta Por maltrato Y demás Pero son a veces Serios trastornos De personalidad Que Vas parecido a lo border Que no pueden soportar El abandono De alguna manera Entiendo Lo que es interesante En el caso este También es que se volvieron Mediáticos No más que nada John Bobby Yo recuerdo Que después salió A hacer como show De stand up Sí, claro Sí, claro No sabemos Si la implante Funcionó bien No Pero dicen que sí Ah, ok Bien por él Bien por él Sí, sí, sí Muy bien Ahí tenemos Ahí está John Bobby Creo Ahí lo tenemos Es triste Este famoso Por eso Digamos Es triste Sí, sí, sí Claro Me duele mucho El personal No lo dudamos Mirá, estaba con David Hasselhoff El de Baywatch Claro Claro, se volvió Como una celebridad ¿No? Ambos 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 De hecho Lorena Bobbitt Tuvo clubes No sé si al día de hoy Tuvo clubes de fans Defensores Siempre Siempre Para el efecto Que la gente Le llama la atención Sobre el caso Que vos mencionaste El caso Barrera Se repite Y se repite Y se repite Siempre hay Siempre existe eso Dicen que después Tuvo Levante John Bobby Hizo una porno Es cierto Hizo una porno Este ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí La pregunta siguiente Es sobre Cómo tiene que Emiccionar No estoy seguro Sentado o no Sí, estaba leyendo Eso habría que preguntar Nair Galarza Claro Claro, también Creo que tenemos Algo más de Gilla Puede ser Tenemos una ¿Qué? Una escena A ver O una Una filmación de ella A ver Si la tenemos preparada Ahí va Gilla A mi marido Me dijo No me gusta la mujer Que trabaja Y yo digo Bueno, no hay ningún problema Dejo de trabajar Y dejo de trabajar ¿Te dedicaste a tu casa? Sí, a mi casa Me he dedicado No escucho nada Pero Sí, me gusta Así No sé para cocinar Tan bien Como no dice Hago comidas más Las saladas Digamos Las dulces me cuestan O sea, está queriéndome decir Que las masas No son tu especialidad Por favor Las he comprado Bueno, creo que están hablando De las masas No escuché nada La verdad estaba bajito No, bueno Pero si es Si lo que escuché Es algo que estábamos diciendo ¿Qué? Ella empieza a tratar de aparecer En todas partes Y jugaba con el morbo De los demás Porque la repetición De esto Es decir ¿Qué haría alguien Que fue acusado Por un triple homicidio? Y eventualmente ¿Qué se supone? Hay quienes dicen Que hubo siete homicidios ¿Siete homicidios? Si, hay quienes Y vos sabés que en todos estos casos Siempre hay Empiezan a aparecer Otros datos Porque hay cantidad de gente Que muere Y nunca se sabe por qué Ok Y este Pero ¿Cuál sería la respuesta Entre comillas Normal? De más del país Desaparece de esa edad ¿Qué hace ella? ¿Qué hacen otros? Empieza a exponerse Y empieza a exponerse Con lo que la gente espera Que se exponga Que es hablar de comida Entonces En cada programa que iba Explicaba temas Ella que odiaba Porque quería ser una reina Pero ella hablaba Cómo cocinar Entonces le lleva la primera vez A Mirtha Legrán La segunda Mirtha Legrán Dice que no Porque no quiere engordar Pero termina aceptando Una masa Medio complicada Qué terrible, ¿no? Imagínate que la matara Ahí a Mirtha No, bueno Pero su maravilla Era ser la estrella O sea Esa era toda Esa era toda su cuestión ¿Y ella cumplió? ¿Tuvo una condena? ¿Y la cumplió? Diez años Diez años Es condenada Cadena perpetua Pero el dos por uno Que había Fue condenada Estuvo Estuvo diez años Y a los diez años Volvió, digamos Ahí empezó su rotación Por los medios Hasta que empieza La parte más triste Para ella Que se empezó A pasar al olvido Y esta es Quizás la parte Que más le haya Dolido a ella Es un geriátrico Y bueno Abandonada Absolutamente abandonada Abandonada Mirá qué interesante Y no, nos firmó Una porno Porque alguien preguntaba Chilla no Chilla no Chilla no Chilla no Cocinando con Chilla Dicen por ahí Cocinando con Chilla ¿Qué hizo hasta tal Chilla? Recién lo contamos Envenenó a unas amigas Le puso veneno En las masitas Era la envenenadora La gente que se engancha ahora Era la envenenadora De Monserrat De Monserrat Así es conocida Y es la representación De la asesina inesperada Porque era una asesina Nuestra cultura Espera que el asesino Sea paradigmático Y eventualmente No pertenezca A esa clase social Ella trataba de aparentar Para ser una clase social alta Se presentaba como tal Y bueno Eso fue también Lo que llamó la atención Pero básicamente Era una estafadora Que tapaba su estafa Con homicidios Con homicidios Exacto Esas digamos Se lo podría describir así A ella Creo que tenemos Whatsapp A ver Dice ahora Magnus ¿Podrían comentar acerca Del caso del portero Que mató a Ángeles Rawson? ¿Es psicópata O es asesino causal? O casual Perdón ¿Causal? No, causal No, a ver El caso Mangieri Sí Que ya tenga el interés Por un lado Es que hoy Está siendo el caso Al igual que este caso actual Que fue el que ocupó Más tiempo en pantalla Muy mediático Increíblemente mediático Que tiene una característica Todo está preparado El... Bueno, sabés que lo mencionaron ¿Me puedo extender un segundito? Sí, sí, sí El caso Ángeles Era una chica En el barrio de Belgrano Que es 16 años Ángeles Rawson Este... Que vivía con la... Con la madre Y el padrastro Sergio Patosky ¿Qué... ¿Qué pasaba? Esta chica volvía Y aparentemente Había sido acosada De alguna manera Por el portero Pero eso nos lo enteramos Lo enteramos después El padrastro Era un sujeto Muy especial Muy este... Con una personalidad Muy particular Salía Salió en tantos detalles En nuestra sociedad Pacata Salió en detalles Se dijo que eran swingers Con lo cual Tenía toda la cruz Para ser él el asesino Él el asesino Claro La noche en que es citado Para declarar el testimonial Al mismo tiempo Se lo cita Al... Al portero Al portero ¿Quién pide eso? El actual ministro De seguridad De la provincia de Buenos Aires En ese momento Ministro de seguridad Y dicen No, pero esto tiene que ser Acertadamente Tiene que ser un homicidio Por proximidad Esto es el padrastro O el portero Claro La escena Otra que busquen por YouTube Esa noche Todos los medios Estaban en un medio Diciendo Tratando que yo Describiera la personalidad Y estaban todos los psicocosa Tratando de escribir A Opatovsky Que era un personaje Que... Claro, o sea Te pidieron que lo describieras a él Claro, la idea es que ya era Opatovsky Estaban todos señalándolo a él Y era Opatovsky Y de golpe Se da vuelta Se da... Esperá 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 En tiempos televisivos Si me dicen El famoso Me dicen por la cucaracha Parece ser que no Y sale un señor Tapado con una gorrita Era Mangieri ¿Qué pasó con esa causa? De todo Porque se puso en tela de juicio Hasta la honor Volver a declarar Por las heridas El homicidio Y me golpeaste Me acuerdo Fue todo muy cruento Muy cruel Sí, 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 sí Y llamar la atención Que le dijera Mumy Que no dijera Ángeles Y lo de Mumy era para él Tratar de explicar a él mismo Que no, que él la cuidaba Que él la cuidaba Que él cuidaba Qué interesante eso Qué turbio Creo que tenemos Whatsapp Puede ser A ver Hola, una consulta ¿Las personas Border TLP Son más propensas A ser agresivas O llegar a generar crímenes? Muchísimas gracias Magnus Y Doctor Clark Doctor Clark No puede ser por la miobesia Me gusta Doctor Clark Eso podría ser Doctor House Creo que se está tomando Doctor House también Pero me gusta Pero es lo que podría ser Este Que es Border Que es TLP Y demás En general la gente Que tiene un trastorno Límite de la personalidad En nuestros países hispanoparlantes Y o Borderline En los países anglosajones O germanos No es lo que se pensaba antes Que estaban entre borde La neurosis y las psicosis Sino son gente De una personalidad Un poco complicada Un poco complicada Que quiere decir Que te puedes hacer la casa Vos invitas a una chica Un chico a tu casa En general Muy seductores Y en algún momento Vos no respondiste De la manera adecuada O diste ánimo De abandonar Sufren terriblemente La sensación de abandono O de no retribución Muy buena la pregunta Porque es una de las opciones Con el tema Mangeri también Y de golpe Deshacen todo Entre ellos Pueden Fuertes tentativas De suicidio Fuertes Lo que se llama Pasaje al acto Es decir Lo que todos nosotros Podemos hasta pensar Eventualmente Ellos lo actúan Impulsivamente Ok Entiendo Entonces sí En este caso Sí Vale la cuestión Y por eso El término psicópata Es poco usado Porque es claro Que sí Pero hay homicidas Border Sí Por el abandono Por el maltrato Hay varios recientes En que justamente La impulsividad Es el factor central De la cuestión El no poder poner los frenos Y a tiempo Y el Border No los puede poner Mirá Muy interesante No conocía No Eso es para aconsejar En el momento De búsqueda de pareja Por las redes sociales Cuidar Hay que tener cuidado Con eso Sí Bueno Les recuerdo Que tenemos Al doctor Enrique de Rosa Lo pueden seguir En las redes Arroba Enrique de Rosa En Twitter Y en Instagram Estamos hablando De diferentes asesinos Y creo que tenemos Un clip para hablar Del siguiente ¿Lo tenemos preparado Por ahí? Dime en una frase ¿Quién eres? Nobody I'm nobody I'm a tramp A bum A hobo I'm a boxcar And a jug of wine And a straight racer If you get too close to me I don't want to take my time Going to work I got a motorcycle And a sleeping bag And 10 or 15 girls What the hell I want to go off And go to work for Work for what? Money? I got all the money In the world I'm the king, man I run the underworld, guy I decide who does what And where they do it at When am I going to run around And act like I'm Some teeny bop Or somewhere For somebody else's money I make the money, man I roll the nickels The game is mine I deal the cards Believe me If I started murdering people If none of you left Charles Manson ¿Cómo te acordaste? Yo he hecho canciones He hecho cosas con Charles Manson O sea, sobre, sobre el canciones ¿Es un buen joe marinin también? No, ¿así hiciste? Hice una canción que se llama Charles La pueden buscar en YouTube Hace más o menos 10 años Hice una canción que se llama Charles ¿Y tienen por ahí la de los Beatles Onde él saca el grupo de De Helter Skelter Esa podría ser la última pregunta ¿Qué es Helter Skelter? ¿Qué es Helter Skelter? Ahí va, es buena, ¿no? Ahí podemos preguntar a la gente ¿Gracias le preguntemos? Tomás como si fuese tu programa Bueno, quiero que respondan ahora Si saben qué es Helter Skelter Y qué relación tiene Helter Skelter Con el caso Charles Manson Ahí va Mira, la gente ya me respondió el programa Ya me lo respondieron acá, ¿eh? Ah, qué monstruo Mirá la producción Qué velocidad que tiene la producción, ¿eh? Ni idea, dicen por ahí Un tema de los Beatles, dicen por ahí Helter Skelter Un tema de los Beatles, dicen Tema de Ken, dicen por ahí Todo gracias a Capone Helter Skelter Según él, era como una gran guerra racial Dicen por ahí la gente Muy bien, me dice Rath 28 ¿Quién fue? Rath 28 Muy bien Muy bien Muy bien A ver, varias cosas Sí Una Yo lo escuchaba y es fascinante Si uno se quita la cuestión moral ¿Vos qué dirías? ¿Que el tipo estaba loco? Porque lo que dice es desde una lectura Es que está totalmente loco, ¿no? Sí Pero tenía, para mí no Tenía cierto grado de coherencia En lo que decía Pero no tenía noción tal vez De la realidad en la que estaba No sé ¿Vos qué? Yo, escuchándolo varios, varios años después Sí Este sujeto estaba diciendo Todas absolutas verdades Sí Nada más que en su nivel Claro El tipo estaba armando un mundo En el cual él era el rey, sin duda Él no necesitaba plata Él no necesitaba ni buscar chicas O sexo, trabajo, nada Porque tenía todo eso De hecho, su primera novia Y ahí empezamos en el personaje De una primera novia La que convence de ir a vivir juntos Pero después al mes había 15 con él Las 15 que él habla Que él habla, sí Viviendo con él Sí Era la época del amor libre Estamos hablando de épocas previas al SIDA Digamos, la cosa era esta ¿Eso fue la época, digamos, después del hipismo o es...? Esa es por ahí Después es por ahí Y son los últimos Son esos temas en que los Beatles empezaban a hacer una búsqueda Sí De algo que después eventualmente sería parte de heavy metal y demás Pero que empiezan a hacer una búsqueda Que cuando nos contesten qué era Helder Shelter Aparte, obviamente, un tema de ¿Pero qué es Helder Shelter? Que ahí traducen como descontro Pero ¿Qué es en sí mismo? Porque ilustra lo que quería ser Charles Clansom Ok Y entonces lo contamos después Dale El punto es que él está diciendo todo la verdad Él maneja el mundo Él es el rey Él es nadie Y es todos Vos viste que la primera cuestión Él hace una serie de gestos De gestos Casi diciendo Soy la alegría Soy el absurdo Soy esto Soy el otro Soy todos estos Y soy nadie Claro Y vos no sabés quién soy Y en definitiva Soy el que va a modificar tu vida Soy el que habita un mundo Que vos no sabés cómo se maneja Ese era el planteo de él Él quería comenzar una gran revolución Que es la que plantea el tema Helder Shelter Porque era un mundo que se estaba derrumbando Con lo cual tuve una pista De ese mundo que se estaba derrumbando La idea es que había que empezar Esto, las doctrinas cíclicas de destrucción Es una casa de los Beatles Como puede ser Y eso es copiar y pegar Lo que hace referencia Es una inocente tobogán en espiral Una atracción Claro, es copiar y pegar Eso es un copio Es un copio Eso es Wikipedia Claro En realidad Eran los parques de diversiones británicos Había una torre En que había un tobogán Era la idea del descenso y la caída Que justamente Para no molestar a los drogues Es el mismo tema De los últimos días de Hitler En un título que se llama De la punta de Kahn Que es la caída Es decir, la idea de la caída Es una idea filosófica En que la caída va a ser El estadio previo a la resurrección Y Charles Manson tenía esta idea De que había que destruir todo Había que quemar todo Y de hecho Una forma de iniciar Como bien dijo Rath 28 Una guerra racial Una guerra racial, sí ¿Por qué? Y porque en la época Que la gente Hoy llamamos afroamericanos En ese momento negro Estaban empezando A tomar lugares Era la época Que habíamos pasado Por Malcom X Que hoy estamos Con la cuestión de Se está viendo Cómo fue asesinado Y demás La parte y todo eso Y la parte y todo eso Y la parte fue mucho más tarde Pero empiezan a ver Todos los movimientos De movimientos De empezar a resituar Una población Y él empieza Que hay un mundo Que se está derrumbando Ese mundo que decían Los Beatles Que se están derrumbando Y que era virtuoso Y se derrumba Hasta en las modalidades Porque los músicos De composición Los mismos Beatles Buscan otras formas De representar su arte No es solamente Esa canción No es solamente George Harrison Buscando las experiencias Psicodéricas Sino es empezar Hasta a buscar Rismos más duros En percusión Rismos que tengan más Que golpee más Charles Manson No es ni más ni menos Que un efector de eso En algo que viene a romper Él cree que viene a romper Una sociedad Y la forma de romperla Tiene que ser abrupta No hay otra forma Es interesante también En la historia de Charles Manson Que tiene como cierto Paralelismo con Cayetano Que también tuvo una infancia dura Salió a robar de joven O sea, estuvo preso De muy muy joven Sí, de hecho Bueno, fue alcoholizado Padre y madre alcohólicos La madre Esto no es totalmente probado Lo vende por una jarra de cerveza Lo recupera una tía Este, pero lo vende Entonces, claro Esto lo justifica, no Pero si nos enseñan Por qué el personaje ese Después entienda Que no hay nada de real En ese mundo Claro Es decir Uno aprende Uno aprende el amor Y el otro día Había una nota Que me hicieron Que están repitiendo En la que yo digo Aparentemente Creo que soy yo Dijo que el amor Es mucho más difícil Que matar a alguien Entonces, en realidad Lo violento termina siendo Más fácil Elaborar vínculos afectivos Es una construcción complicada Esta gente no tiene la red Y las herramientas La red neuronal Para esa estructura Que es amar a alguien Claro Entonces, su existencia Pasa por la destrucción Claro Y eso tiene que ver Y eso tiene que ver Con la infancia que tuvo Digamos Yo, obviamente Cuando vos No aprendes a ser amado No aprendes a ser querido No aprendes a ser contenido Entre otras cosas No liberas hasta Hormonas que tienen que ver Con eso Es decir Hay una teoría Que se llama Del apego Que es otra Que van a poder encontrar ahí Que es muy interesante Y ahí me refiero A las redes y demás Es muy interesante Porque hay experimentos Interesantes Hay uno muy interesante Que van a encontrar Con unos monitos Que se los ponen A uno Que el apego Es decir El amor El contacto Es primario A un alimento Se pone a un monito Que está sin ser amamantado Durante unas cuantas horas Y se lo pone Frente a una mona Con alambre Pero una mamadera Y una supuesta mona Con un poquito De felpa Que parecería ser Con un pelo Y el monito Rechaza la mamadera Para ir al contacto Es decir Diría si fuese más así El amor alimenta Más que el alimento Entiendo Y básicamente Nosotros buscamos eso Ahora si estás desprovisto De ese alimento primario Claro No creas el apego Que te hace ver al otro Como un otro próximo a vos Te vas a ver todo Como algo que es ajeno Porque no tenés La construcción neuronal Que te permite Entender al otro Entonces ¿Por qué no lo destruirías? Claro Si lo único que existe Esos voces La existencia De estos sujetos Es muy 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 dura Muy tortuosa Muy difícil No lo estoy justificando Pero 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 no tienen El cableado neuronal Claro Que otra persona Tal vez Y bueno Hablando un poco De Charles Manson Se podría hablar De sus comienzos ¿Qué se podría contar De sus comienzos? Digamos De su vida Del comienzo de su vida A ver Yo creo que Uno es esto El empezar a cometer crímenes Como todos Empiezan a cometer crímenes De una manera Casi Casi Para irse entrenando Ok En realidad El 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 Sumun Es por lo que es conocido Es el armar la familia Manson Sí En la cual Ese homicidio De Sharon Teth Y demás Que era La actriz del momento La mujer de Román Polanski Después de Román Polanski Con cantidad de causas Y demás Es decir Esta secuencia De lo traumático En realidad Es buscando Al que le había enseñado A él Tocar la guitarra Que era El del grupo De los Beach Boys Ahora lo increíble Es que Los Beach Boys Es el grupo Porque de intencencia Que uno haría Una fiesta para reírse Bueno A ver Qué música ridícula Vamos a poner Y es esa música Sí La de 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 Él aprende En la cárcel Porque Toma contacto Con otro Y en realidad Como después Ese otro Él trata De meterse En el mundo De la música Después va a buscarlo A la casa En la que habría Alquilado Y en realidad Empieza A crear Comunidades Tenemos esa escena Perdón Creo que tenemos esa escena Para ejemplificar Creo que podés Seguir hablando Seguir contando La historia Lo cual Hay una película Justamente reciente En la que creo Que actúa A ver A ver Creo que es esa Ah esta es otra Esta es Heltler Skelter Del 2004 Esta yo la vi Esta película Es muy buena Ah si Si El que hace De Charles Manson En esta película Es un actor De la serie Lost Que hacía Un personaje Llamado Daniel Farad Los que vieron Lost Era el científico El flaquito Que estaba Medio loco En Lost Que viajaba En el tiempo Bueno Hace de Charles Manson Es una película Que pasó Medio desapercibida Es muy conocida Yo la conseguí De casualidad Es muy buena De todas las que he visto Creo que es la mejor Y él lo interpreta Muy bien Y lo que está pasando En este momento Es justamente eso Él está buscando A una persona Que no vive ahí Porque no es la que Alquiló la casa Claro Pero hay otro ¿Quiénes son los otros? Justamente Sharon Tate Y sus amigos Y no estaba Roman Polanyi Porque se había Se había ido En ese momento Lo que es el azar Del del delito En ese momento El muerto Hubiese sido Un sujeto Que luego se volvió Hiper famoso Archifamoso Y Y no desaparece Es decir Lo loco Como el destino Tiene una cosa Casi Absolutamente Es una rueda Que gira de una manera Porque él lo va a buscar A otra gente Manda a su familia La familia Manson Que son La verdad Hoy diríamos unos nerds Por no llamarlos De otra manera Son tres idiotas Cuatro idiotas Que van a decir Pero para hacerle caso Y para ser complaciente Con él Y tienen que matar Y obviamente Lo hacen muy torpemente Creo que tenemos Esa escena también ¿No? Puede ser que tenemos Esa escena para Mientras Enrique cuenta Sí Helteles, Helteles Ahí está Bueno, ahí está Estaba cargando la escena Dejen, ahí va Ahí de fondo está La cara de John Manson Ahí va Claro, ellos van como A complacerlo Porque él les daba Como órdenes Previo a esto Venían de otros crímenes Claro A eso voy Él va armando Esta historia De ir matando gente Porque Porque en realidad El tema era Empezar a generar ¿Cuál era la expectativa? Y por qué Lo que comentaron ahí La idea es que Imaginaran que Habían sido Matados por Afroamericanos Claro Ese era el tema Ahora, fíjate la fantasía De dónde crean esto ¿Por qué? Porque toman una zona De Hollywood En la cual justamente Había gente de dinero Y creían Y creían Trataban de simular Un ataque Inclusive sexual Y demás Porque toda la cuestión Era que iba a nacer Justamente La población afroamericana Iba a ser culpada De este asunto Claro Eso es lo que motivaría La idea de una De una sublevación Para volver a colocar A esa población En su lugar Y esa guerra racial Se iba a terminar No solamente Controlarlos Sino que la idea De Manson Era asesinándolos Desapareciéndola Por eso él después Aparece en algunas En algunas imágenes De él viejo Con la svástica En la frente Sí, totalmente Está completamente Compenetrado Con esa idea Racista, digamos Absolutamente Claro Qué interesante Ahí estamos viendo Claro Sí, lo del crimen Que bueno Hace poco también salió La película La de Tarantino De Eras One, sopone Ten en Hollywood Cambia la historia Claro Tiene otro final Claro Tiene otro final Divertido Divertido Sí, sí Igual te digo Debo decir que esa película Un poco me decepcionó Porque yo fui a buscar Justamente eso Bueno, el trailer Me había vendido Que me trataba Y trataba sobre Otra cosa Nada que ver Yo dije divertido Como forma de decir Aburrido Sí, esa parte Divertida igual Para mí la última parte La de Brad Pitt Esa es la película El resto es un embol Bueno, porque en realidad Yo también digo Bueno, van a Estoy mirando y digo Pero este es el famoso Tema de No No Trata sobre Otra cosa Sharon Tate Sobre el DiCaprio Buscando un trabajo Nada que ver Claro, claro Para mí hubo un problema De comunicación ahí En la persona que armó El trailer Para vender otra cosa Y alguien le dijo Da más rating Esto da más rating Vender el Charles Manson Que vende más Y cambiaron Yo salí muy decepcionado De esa película Debo decir A mí me gusta mucho Tarantino Y esa película No me guan Pero seguramente no me gustó ¿Qué tema de las películas Y los crímenes? Porque yo no sé Si sirve Representarlos Bueno El de Silla Murano Era bastante similar Algunas de Charles Manson También Pero muchas modifican Tanto la historia Que dejando Una connotación histórica Podrían decir Pasada Claro Tomando algún elemento Tal vez Y arma Arregladas Ficcionalmente Que es el tema De cómo han sido Han sido armadas Claro, claro ¿Qué dice por ahí? ¿Qué nos podés decir De Verónica González? El caso La presunta de la Ciena De Miramar No sé quién es No desconozco ese caso No, yo tampoco Incriminaron a los Panteras Negras Dicen por ahí Claro Los Panteras Negras Eran como el lado El brazo armado ¿No? De la revolución afroamericana Bueno Ahí estaba el tema De Malcon X Y el tema De las Panteras Negras La parte Del brazo armado Activa Que después estaba Martin Luther King Que era como el lado pacífico Martin Luther King Que era el lado pacífico Y en esa lucha Justamente por contener Era por qué No le damos más Digamos un poquito De nafta Para el lado este Claro En realidad Es interesante Porque los violentos Por encima de su color De piel Creencia Todos Se parecen todos Y todos Tienden al mismo lugar La creencia fundamental Que el fuego Volvemos al tema De la piromanía Termina siendo Este Algo Claro Algo fundamental Y Y en este caso El 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 tema Fue El tema Fue El poder negro Justamente Claro El black power Este Y el Era la idea De que Ellos creían Que iban a recuperar Las banderas negras Que iban a recuperar El espacio de poder También mediante la violencia Y en realidad Fue una época De muchísimo Muchísimo conflicto Que Ahí si vos enganchaste Posteriormente Terminaría con el tema De la parque Pero Yo te dije Fue más tarde En realidad Estaba pasando Quizás lo que yo No aclare bien Que el cierre De la parque Fue posterior Y ahí viene Todo el tema Mandela y demás En un país Que al tener menos prensa También es de la historia De la criminalidad Cuando quieran meterse Hay un libro Que se llama Debe llamar en castellano Los santos Del país amado Cry the loved country Que es Sobre la historia De los crímenes En Sudáfrica Un país Que ha tenido Y tiene Una historia De criminalidad Terrible Terrible En la cual Empiezan Las guerras Entre los Los Boer La gente del pueblo Los campesinos Holandeses Y los ingleses Y uno de los que estaban En esos batallones Era Churchill Era Churchill Winston Churchill Mirá interesante Creo que tenemos material De una de las De los miembros Del clan Manson Puede ser un testimonio Ahí va He did in fact Believe That he was You know A coming Messiah Whether And I think That he believed That he was Christ coming again And So It kind of Went to his head I was shocked That they could That they did this And I was I was afraid That he was Going to kill me Just a different world The whole Hippie scene You know Everybody was Kind of It was communal living I mean All the adults Were kind of In charge Of watching All the kids But I wasn't really a kid I was a kid But I didn't Look like a kid I went You know I went to the party And that's where I met Charlie And the girls And Charlie embraced me And shared his blue beer And invited me To come sit in a circle And that night You know He Invited me into the bus You know We made love And that's how I felt About it You know I You know Technically It was You know What we call In the United States Statutory rape Because I was under age I definitely felt That we were a family You know In the beginning We just We had What we call We sang A guy We sang Manson Is that he In the interviews He said He hated The hippies And he And he The formation Of his family The clan He was very hippie He was very Why? Why? Because it's something That's what Today exists I was just comentaba a una persona, el tema de las formaciones de las sectas, ¿no? Las sectas, vos fijate que esta mujer aclara que ella participó, hoy sabemos que no se puede consentir siendo menor de edad, y ella aclara, esto hoy sería abuso sexual, pero en algún punto dice, pero yo lo hice, siendo una menor. Y un detalle que puede parecer realmente también menor, y es que este Mesías era un hombre muy chiquito, físicamente, era un hombre de 1,55 metros. Entonces, en realidad, parte de su aspecto de ñomo y de Mesías y demás, generaba una cuestión de encanto, efectivamente, y él buscaba, muy a lo Pablo Escobar, buscaba víctimas menores. Es decir, buscaba como todos estos sujetos, sí, gente muy vulnerable. Muy manipulable, tal vez. No lo trajimos hoy, pero el caso de Jim Jones, el de la secta de Guyana, para la gente que nos ve, es un sujeto, arma una secta, y terminan muriendo entre 500 y 800 personas, que un suicidio colectivo, y el que no quería suicidar, se lo suicidaban. Que, fíjense, por ahí, no fue un suicidio tan así, suicidio colectivo, porque había gente con ametralladora en el borde de la secta. Claro. Y en esa secta siempre captan a... No, todavía, no tengo secta armada todavía. La secta de Enrique, ¿dipidien por ahí? Estamos negociando acá con Magnus para armar una secta. Le podemos crear una secta de Enrique. ¿Sabés qué? Algo interesante, yo tengo un grupo de fan miembros que se llama el Clan Mephisto. Ah, bueno. O sea, hay una... Ah, sí, hay algo. Hay un paralelo ahí. ¿Cobrás membresía? No, es todo gratuito. ¿O pofobres sexuales? No, jabás, jabás, no, no. Lo que sí les puedo vender unas remeras, eso sí. Eso está bien. Eso es merchandising, sí. Eso está muy bien. Así hacen algunos cumbieros, de los cuales me he convertido en el caso de los últimos tiempos, de cumbia. Sí, sí. Por los casos forenses. Ah, sí. Y claro, el caso Pepo. Mirá, el caso Pepo, claro. Mirá vos, sí. Tiene su merchandising también. Sí, claro. Bueno, y yo totalmente, realmente sabía mucho más de este mundo que del mundo de la cumbia. Sí. Y me contaban cómo vendían las remeras en los recitales, si es que se llaman recitales, pero que daba un fondo bastante interesante. Mirá, mirá. Así que... Puede ser, ¿eh? Lo podemos ahí, claro. No, no, lo mío simplemente cobro, cobro un fee por el costo del uso del Dr. Clack, porque uses y... Y con eso ya está vos. Creo que tenemos ahí un testimonio de Charles Manson, puede ser, a ver. Ah, no, tenemos una pregunta de WhatsApp. Hola, soy Lucas de José C. Paz. Quiero agregar algo más sobre Manson. Bueno, varios artistas conocidos mundialmente reconocieron a ser fanáticos de Charles Manson, tales como Ozzy, Marilyn Manson y Axl Rose. Guns N' Rouse tiene un tema llamado Look at Your Game, que fue escrito y cantado por Charles Manson en su momento. Sí, exactamente. Debo decir que yo escuché muchas de las canciones, están en Spotify incluso las canciones de Charles Manson. A mí me gustaron. Y Ozzy Osbourne, que la S es el Ozzy que supongo que usted me refiere. Sí, Ozzy Osbourne. Él también era un sujeto que tenía una cuestión del culto demoníaco. ¿Qué pasaba? Todo eso siguió siendo una cuestión atractiva. Y Marilyn Manson es la unión de una suicida, teóricamente, de Marilyn Monroe y Charles Manson. Como que dice, como que él siempre explicó que era lo más lindo y lo más perverso de los laikas del 60, decía él, como que tomó esos dos elementos, ¿no? Silla Murano, sobre el final de su vida, invita a un fotógrafo a que le saque fotos. ¿Mirá? Una de las poses preferidas, porque ella seguía sintiéndose sexy, fue en poses a los Marilyn. ¡Mirá! La historia es que fue casi el último crimen de Silla, porque le dice al fotógrafo, un muchacho joven, que seguramente habrá llamado la atención de Silla, que, en la época de la película Bajos y Tintos, ella no llevaba a un bacha, SIC. Este, con lo cual, ella dice, el fotógrafo dice, estar a punto de haber morido de un infarto, dice, no vaya a ser que me haga la escena de Bajos y Tintos. Podría ser, esperándose a la Silla, tranquilamente. Sus poses eran imitando a Marilyn Monroe. Y yo una vez traté a una mujer que decía que era la hija, vive en Argentina esa mujer. Ya sé quién es. Sabés, sabes quién es. Ya sé quién es. En Facebook la he visto comentando, tengo un amigo en común. ¿Eh? Nunca la he visto. No, puede ser, la podemos llamar, ¿eh? La podemos llamar, la he visto. Sí, que dice que es la hija de Marilyn Monroe y de Kennedy, ¿puede ser? ¿Vale a tirar Kennedy? No voy a decir el doble, pero tiene apellido Kennedy. Sí, sabe quién es. Creo que tenemos por ahí un video ahora sí de Charles Bunsen. Por ahí, ahí va. No voy a decir eso. y me metí en ese maldito sol a mi mismo y me metí en ti y es el fin y me metí en ti es el principio es un universo en ahí hay un mundo en ahí y estoy libre ¿Qué crees que es de ti que hace a la gente que quiere ser parte de lo que es que eres parte de ti? Este es un gran meme yo lo he visto en internet con varias canciones de fondo que le ponen le ponen diferentes canciones y pega al baile ¿Qué crees en Dios? Claro, creo en mí mismo ¿Por qué no? ¿Quién? La gente dice que eres maldito Sí, estoy El mundo de la humanidad es mucho más grande que el mundo que estoy diciendo Sanity es un poco maldito Insanity es un universo Ahora, lo interesante es que esto revela una época que yo creo que todos los psiquiatras de mi edad era lo que nos fascinaba. La idea era la fascinación de la época en que en la locura había un conocimiento último, prácticamente. O sea, que el más sabio era el... Sí, que en definitiva cuando te metías en eso y por eso los rituales de Ayahuasca o San Pedrito en Perú y demás, era que la idea de meterse adentro de esa locura, por detrás de esa locura estaba la... Había como el portal, ¿no? El portal a otro mundo y que nosotros vivíamos en un mundo casi ficcional. Claro. Y él representa eso. Fíjate que tiene movimientos que no responden a lo humano, demuestra o que no tienen fin de alguna manera. Son humanos pero no tienen algún fin. Después, sí, creo en Dios, creo en mí, como no voy a... Y en algún punto eso reproduce la creencia de ese momento que Dios no es antropomórfico, sino que está en todas partes. Entonces, en realidad utiliza una... Él concentra la idea de una cultura en un momento en que se está replanteando todo y que trata de dar vuelta todo un sistema, un movimiento contracultural, que luego siguió con una corrección un poco brutal, ¿no? De la década de los 80, que en la música tenemos su respuesta, que en todo... Que cada cosa lo va siguiendo. Es muy interesante porque, claro, a ver que decís que nunca se me ha ocurrido. Que él quería como cambiar de alguna manera la sociedad y siempre se habló de que el crimen de Charles Manson fue el fin de esa década, el fin del hippismo, el fin del amor y paz y empezó otra sociedad, otra historia, otra década. Bueno, en realidad dentro del movimiento hippie la respuesta fue esa. Claro. Era que eso se había agotado, que el amor y paz no tenían sentido, sino que ahora tenía que haber un movimiento hiperviolento. No es casual que eso se acompañe en otras zonas con movimientos guerrilleros, con movimientos terroristas y demás. Es decir, la idea de que la conmoción, la violencia, era la forma de modificar, es una forma que hoy está resurgiendo bajo otras formas, pero una forma muy atractiva, a tal punto que, por ejemplo, en las universidades estaba... Vos estabas haciendo una cola de universidades, parecía un sujeto... Yo recuerdo haber vuelto con mi pobre padre diciéndole, está contento porque me habían invitado a una universidad que se llamaba Patrick Lumumba. ¡Qué fantástico! En la universidad de Patrick Lumumba se formaban los terroristas de todo el mundo. Y es cierto que tenía una formación en medicina y la psiquiatría rusa tenía todo eso, cosas de lo desconocido, pero capturaban a la gente de esa manera. Único problema, después tenía sesiones de tiro en alguna parte y chaleco de bomba, ¿no? Incluido, pero digamos, había una cuestión atractiva del mal, de lo oscuro, de lo que estaba oculto. Claro, y eso es lo que le llamaba la atención. Eso es lo que le llamaba la atención y después un poco nos pasamos al otro, a ser una sociedad muy rígida y hoy estamos quizás necesitando también salir. Por eso cuando mucha gente se plantea, yo veo estas formas de comunicarse actuales tan saludables porque son una ruptura, pero sin la necesidad de que la violencia sea la ruptura. Claro. Que es otra cosa, que es, miren, no compramos este mensaje, tampoco compramos el otro porque ambos son pertenecientes a su época. Claro, entiendo. Creamos nuestra nueva forma de relacionamiento, no es que no nos relacionamos, no es que no tenemos contacto. Es muy interesante. Es un nuevo, digamos, una nueva manera de afrontar las cosas. De existir en definitiva, sin por eso dejar de existir. Claro, claro. Quique, casate conmigo, dicen por ahí. Buen punto, doctor Fax. Dicen, hay gente que dice que se está volviendo loco porque descubrieron que no tenés anillos en la mano, anillos de casamiento. No, bueno, es... Dicen por ahí, buen punto, por ahí, ya lo sé. Faxman no tiene anillos en algo loco, dicen por ahí, ¿qué están hablando? Lo trajeron de vuelta, gracias Magnus y Pic. Sí, Quique dice, casate conmigo. Magnus sos crack. Es muy interesante, Quique, que, o sea, casi, casi un Charles Manson tenemos en tu figura. O sea, la manera en que los adolescentes y jóvenes se sienten atrevidos hacia tu conocimiento, se podría decir, ¿no? Sí, o la falta de anillos, no sé, suponemos. También, también. Por lo cual no seré el señor de los anillos, pero digamos, ¿qué seré? Seré de los no anillos. El señor de los no anillos puede ser, ¿eh? Quique for president, dicen por ahí. El doctor... No, bueno, ¿por qué dicen? Quique querés ser mi marido, dicen por ahí. No, pero si no tiene anillos es porque claramente no creo que esté buscando casas. Yo, bueno, el otro...